3...2...1... ¡Vamos! 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ahí, 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 ahí Mary Gracias. 3, 2, 1, arrancamos. Ay, ay, ay. Al revés. Nada. Segundo, lado, lado. Pero para mí me hace lento pero fuerte. Lento pero PAM! Se alobarra contraria. ahí 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 vamos, vamos, vamos eso vamos más fuerte un poco más fuerte un poco más fuerte y vamos todos un poco más fuerte un poco más fuerte eso que vean más fuerte que antes otra vez ya eso es muy bueno muy bien ahí vamos 7 nos queda aún tienes que pegarle más duro más duro tú te vas más duro tiene que salir humo humo de los golpes pegale duro eso es duro eso es duro eso es duro vamos ahí duro ahí bien vamos allá enfiarse aquí me recupero un poco de energía para llegar allí y aproximarla bien, bien, bien bien, bien enfiarse enfiarse tienes que desagarte con la energía vamos vamos oh 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 vamos más duro aún no venga, cinco vamos, 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 vamos vamos, vamos ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Ooooh, eh! ¡Duro! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos allá! ¡ Eh, dos, trois, tres, dos, tres, dos, tres... ¡Vamos allá! ¡Vamos alláлар a la izquierda, venga! ¡Ocho! ¡Puerto! ¡Vamos allá! Gracias. Cuatro, nueve, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estás entrenando, despego, ¿eh?